Nos cuidamos todos, o nos cuidamos todos, no hay otra. Hola, mi nombre es Eduardo Tapia, soy psicólogo de SESFAM y encargado de la OIRS. Quería señalar por el tema de pandemia que ya llevamos más de un año. Nuestros funcionarios han estado trabajando duramente todo este tiempo. Como psicólogo hemos intentado apoyar a la gente que está lamentablemente contagiada, en hacerle contención y apoyo y orientación. Y lamentablemente ya nuestro personal está bastante agotado, está cansado. Y es por eso el gran llamado que nosotros les queremos hacer, cuidándose, tomando todas las medidas sanitarias y así poder reducir los casos y poder salir luego de este proceso de cuarentena en el cual nos encontramos. Así que por favor, ayúdenos, apóyenos, que nosotros igual nos vamos a estar apoyando a ustedes. Nos cuidamos todos, o nos cuidamos todos, no hay otra.